¡Suscríbete al canal! ...por esa reincorporación luego de la pausa de la niña. Muy bien. Fernando no, Fernando ya había estado... Sí, había estado algunos días. ...al principio de año. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado para hoy. Las cifras llaman nuevamente la atención. En estos primeros 23 días de enero, ya son 25 las personas asesinadas en Uruguay, más de una por día, según los datos del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuesta, Fundapro, vinculada al Partido Colorado. Sobre estos números, Guillermo Maciel, presidente de Fundapro, hizo estas apreciaciones en diálogo con Telemundo. La evolución ha sido terrible, realmente alarmante. Tomamos en cuenta lo que han sido estos últimos tres meses. Noviembre ha habido un aumento de homicidios del 58%, diciembre de un 64%, y en la primera quincena de este mes, en tan solo 15 días, 20 homicidios. Es decir, la cresta de homicidios viene incrementándose de una forma que nos preocupa realmente mucho. Si siguiéramos a este ritmo, terminaríamos 2018 con más de 365 homicidios, bastante por encima de los que hubo el año pasado, que fueron 274 en total, 157 de ellos solo en Montevideo. Las cifras de este enero de 2018 impactan y vienen asociadas en muchos casos, según destacan varios fiscales, a los ajustes de cuenta entre los propios delincuentes, lo que hace que para la justicia sean casos más difíciles de esclarecer. Bueno, han seguido este tema y les viene preocupando. Tere, vale. Sí, a mí me parece que, lamentablemente, Uruguay cada vez parece más a América Latina, ¿no? Nosotros tenemos en este momento, uno, las cifras más bajas, a pesar de que cuando uno dice esto, la gente no lo puede creer, pero de homicidios por cantidad de habitantes, estamos en el 7.7, personas, casi en mil habitantes, cuando el promedio de América Latina es 18, o sea que... Y el promedio del mundo es 6. Y el promedio del mundo es 6. Lo que pasa es que vivimos en el continente más violento, contrariamente a lo que la gente supone, ni África, ni Asia, no, no, somos el continente más violento que hay en el mundo en este momento. Entonces, claro, es un tema que... Por eso dije, Uruguay cada vez se parece más a América Latina. Es decir, hay un montón... ¿Cuáles son los países que levantan mucho la media? Los de Centroamérica. Centroamérica y México. Ojo, con una sola precisión. Estamos hablando de esta violencia civil, por así decirlo, porque si entramos en la parte de guerras, limpieza cétrica y demás, no están contadas en la cifra de homicidios ese tipo de asesinatos. No, 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 estamos hablando de cifras de homicidios en países donde se supone que no están en estado de guerra, de países que se supone que estos homicidios ocurren. Tanto es así que una de las características, además, que está cambiando también, es que generalmente los homicidios son cometidos por gente conocida, gente del entorno, gente de la vuelta, ¿no? Y no solo pasa eso con los homicidios, pasa con los homicidios en general también. Pero, sin embargo, en Uruguay, así como está pasando en otros países de América Latina desde hace mucho tiempo atrás, esos homicidios ya no son solo, en su mayoría, cometidos por gente de alrededor. La típica, ¿no? Digo, los que somos lectores de novelas policiales sabemos que lo primero que se hace es siempre buscar en el entorno, ¿no? A ver que no lo mató a alguien que pasó casualmente y le pegó un tiro. Pero estos famosos ajustes de cuentas sí son cometidos por personas que en realidad no son del entorno de la persona, sino que son enfrentamientos entre bandas, rivales de narcotráfico o de trata. Ese tipo de cosas que es como que el perfil del delito en Uruguay en los últimos años ha ido cambiando radicalmente, muy rápidamente y muy previsiblemente. Y me quiero detener en esto último de muy previsiblemente. Alguna vez hemos hablado acá en la mesa de cómo uno hacía años que venía diciendo miren, que si uno mira lo que está pasando en los cinturones de la capital sobre todo, es un proceso muy parecido al proceso de Argentina, al proceso de Brasil, ¿no? Esto de la marginalidad, no porque las... A ver, vamos a entendernos. Uno no puede hacer el planteo simplista de pobre igual ladrón, eso para nada, porque al contrario, ya lo hemos visto claramente con esto último que pasó ahora en los palomares, todo el tema de cómo fueron a llanar a defender... Exactamente, porque ahí hay una mayoría de gente trabajadora que vive con padecimientos terribles como esto que nos enteramos ahora, de gente que entró al mediodía a su casa a las patadas y le dijo váyanse porque era la casa nuestra. Entonces... Pero todos esos procesos, y eso es lo que uno le... O sea, a mí como socióloga que trabaja en estos temas me preocupa mucho, es que eran previsibles y que uno, no solo yo, un montón de técnicos y técnicas advertimos a la clase política de todos los pelos, porque esto no empezó hace 12 años, esto empezó atrás, incluso. Ahora se ha agudizado, pero era previsible hace bastante tiempo atrás. Todo el mundo decía, ah, no, en Uruguay eso no pasa, eso no va a pasar, porque Uruguay es esa vieja concepción de que el Uruguay es distinto, que el Uruguay es diferente, que el Uruguay sigue siendo la Suiza de América, pero bueno, así estamos, ¿no? Así estamos, con los narcotráficos, con el narcotráfico metido hasta acá y con una serie de situaciones que nunca pensamos que nos íbamos a encontrar. Guillermo. Si uno revisa la literatura, en realidad hay dos grandes posiciones que se plantean. Una es la disuasión y la otra es sacarlo de circulación, o sea, la prisión, meterlos... En realidad, si nosotros miramos en el caso de Uruguay, la población carcelaria creció groseramente, sustancialmente, que sería este segundo punto. Más de 10.000 presos. Claro, y la disuasión tiene varios aspectos. Uno de ellos es la mayor presencia policial, mayores recursos para la policía, aspecto que también se ha dado de manera muy significativa. Entonces, en realidad, se han dado dos aspectos que deberían contribuir con una disminución. Y sin embargo, por el contrario, nos encontramos con un crecimiento. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿por dónde puede venir la explicación? Ciertamente ingresó una variable que antes no tenía igual dimensión, que es la droga y el narcotráfico en general. Y, de hecho, todos estos ajustes de cuentas y demás... Las trata de personas también, Edo. También pueden estar. Pero los ajustes de cuentas me parece que están muy vinculados... Al territorio de la droga. Al territorio de la droga. Entonces, ahí aparece un componente interesante por decir, bueno, ¿cómo abordar el tema? Porque si, en definitiva, tú encontrás que volcás más recursos, podés pensar, bueno, estás haciendo buen uso de los recursos, o no lo estás haciendo, se podría hacer un mejor uso. Porque el crecimiento de los recursos para la policía ha tenido un crecimiento muy importante. Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos que habría que considerar. Cuando uno ve, concretamente, que en la última quincena, 21 en Uruguay, población de 3,2 millones, 7 en Nueva York, población de 8,5 millones más 5,5 de turistas mensuales. Entonces, bueno, digo, si se puede lograr una efectividad para reducir los homicidios, ¿por qué no? ¿Y qué es lo que no se está haciendo bien en nuestro caso? Después sigo con otros desarrollos. Rafael. Es un... Como generalmente ocurre con los fenómenos complejos, son multivariables. Acá hay que mencionar varias cosas. Las que preocupan. Además del crecimiento de los homicidios, es un factor estadísticamente indiscutible. Hace pocos años había ciento y poco de homicidios. Ahora estamos hablando quizás hasta tres veces más. Acá hay una palabra clave, la palabra Estado. La palabra Estado. ¿Qué es un Estado? Max Weber decía que el Estado es una organización que se reclama para sí el ejercicio del monopolio de la violencia. Es decir, que tiene en última instancia ese recurso que no lo tiene más nadie. En todo caso, licencia a otras personas a ejercerla, pero siempre guarda la última palabra. Acá lo que está ocurriendo es que hay feudos ahora, donde el Estado, a mí se me ocurría una analogía mientras venía el programa, que es algo así como que algunos lugares, en Montevideo sobre todo, pero también en otras partes del interior, son como en la tribuna de Amsterdam hace unos años. Es decir, cuando la policía decía, acá que se arreglen entre ellos. Yo no entro superviso de que el cáncer no se extienda para afuera, pero acá que se arreglen entre ellos y que se maten a balazos. Y así ocurría, hasta que cambió la estrategia de seguridad. Algo parecido está pasando. Casa Valle es tierra de nadie. Se echan familias si no colaboran con los capos del narcotráfico. Y el Ministerio del Interior tiene un problema, el Ministerio del Interior es el sistema de judicial, porque no puede esclarecer los casos, porque no hay colaboración de los testigos. Eso es un aspecto que están planteando hoy en día. Las mismas víctimas no quieren denunciar, porque está todo entreverado por allí. Entonces, el Estado está fallando. La impunidad, la impunidad. Esto no quiere decir volver al viejo renunciado. No, mis señores. La cuenta de Casa Valle, en Uruguay, explotó demográficamente hace décadas ya. Hace décadas. Con una pasividad pasmosa de parte del Estado. Una pasividad pasmosa. Dejamos crecer la segregación territorial sin darle ninguna bolilla prácticamente. Sin aplicar políticas específicas. Ha llegado la hora de escuchar a los expertos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia un investigador uruguayo experto sobre este tema. Me alegra que Gabriel Pereira la haya entrevistado recientemente. Se llama María José Álvarez. Es una especialista en segregación urbana de la pobreza. Ahí tenés claves para empezar a profundizar en este asunto. Y lo segundo. Guillermo bien decía, acá el narcotráfico, la variable narcotráfico es clave. Pero hay países desarrollados con tasas de homicidios muy bajas que tienen narcotráfico y que tienen droga. Hay otro elemento clave. Y es la marginalidad y la pobreza también. Es decir, tenés que juntar todo el combo para entender estos fenómenos. ¿Me permitís una pequeña producción? De Colombia hay políticas que se han llevado... Claro. Hay políticas exitosas. ...que han tomado el ejemplo. Estoy pensando en las plazas deportivas y demás. Yo he trabajado en proyectos de esos para el BID. Pero me parece que hay una cosa que... Por eso quería una pequeña acotación. El Ministerio del Interior, sin duda, tiene un rol importantísimo que jugar en esto. Pero no es el único. No. Y eso es donde yo creo que está... Una de las claves del problema. Una de las claves del problema es que... No le podemos pedir al Ministerio del Interior que haga la prevención, la tarea comunitaria, que se ocupa de que los nenes vayan a la escuela. No. Ahí están fallando otras instituciones. Está fallando el sistema educativo, está fallando el Mides. Es decir, entonces, el Ministerio del Interior, yo personalmente tengo... A pesar, claro, esto seguramente me va a tocar. Después te van a llover acá, Romina. Pero, digo, yo tengo buena opinión de muchas cosas que hace el Ministerio del Interior. Pero no le podemos pedir al Ministerio del Interior que se ocupe de absolutamente toda la tarea social focalizada que hay que hacer para evitar la segregación territorial. Perdón y no digo más. Sí, no. Yo quería hacer algo muy chiquitito que no puedo terminar en la intervención. Ya a Fernando ahí se esplaza tranquilo. Sí, a Fernando le toca un... Monopolice después. Bono, bono, bono. No, muy chiquito. Que hay gente que yo sé que siente que el tema del ajuste de cuentas muera un líder de una banda, a manos de otra. Dice, bueno, no es tan grave. Se matan entre ellos. Yo les digo, sí es grave. Porque es la misma cara que cuando una banda echa a 120 familias de un barrio. Después yo te quedo yo un comentario. Porque vos hablaste de la pobreza. La pobreza es otra de las variables que también las tasas de desempleo han mejorado, ¿no? Pero dejemos a Fernando. Dale. No, no, voy a tratar de ser breve. Ay, pues no, Fernando, tenés bono. Tiene razón también. La sensación de inseguridad, uno se pregunta, ¿qué es sentirse inseguro? ¿Es que te roben? No. ¿Es que te maten? Ni siquiera eso. La sensación de inseguridad es saber y tener la absoluta convicción que si denuncias un hecho delictivo no va a haber respuesta y te exponés a represalias. La noticia más grave del 2017 en materia de seguridad fue la que hacían referencia a Teresa en cuanto a que sacan a la gente de las casas y se tienen que ir. O alinearse con una de las dos bandas en pugna. Y eso es lo que ha logrado la política de este gobierno que no va en los recursos que tiene ni en la cantidad de presos, va en los mensajes. Los mensajes que ha dado el gobierno aún antes de asumir el doctor Vázquez fueron muy claros. Cuando se le cuestiona... En la elección pasada, ¿recuerdan? Básicamente los partidos de oposición pusieron énfasis en la seguridad como un factor de campaña. El doctor Vázquez candidato del oficialismo a ese truco le dijo retruco y hasta vale cuatro juntos. Le echó la falta en vivo y le dijo voy a mantener el mismo ministro, la misma política porque estamos bien. Hoy nos damos cuenta que no estábamos bien y hoy nos damos cuenta que los sectores más desposeídos de la población hoy son tan... que se encuentran expuestos a que la denuncia es represalia. Hace días, poquitos días, una fiscal justamente planteó este tema. La fiscal Pupo. La doctora Pupo dijo nuestra gran dificultad es que nadie denuncia. Yo digo qué grave que un fiscal dé ese mensaje también pero naturalmente ha de responder a una realidad. ¿Y por qué la gente no denuncia? Porque el Estado no interviene. ¿Por qué sabe que si hoy denuncia? Hay una cosa que cualquiera que esté en el comercio sabe. Para poder vender un producto hay una cosa que es elemental. Es saber que el producto existe y saber quién lo vende. Y por lo que dijiste tú también, Fernando. Pero permitime determinar el razonamiento. Todos los barrios saben dónde están las bocas de pasta base. Es absolutamente falso que no se sepa eso. Ocurre que nadie denuncia que no hay testigos y naturalmente ni los fiscales ni la justicia va a poder actuar. Entonces yo sí responsabilizo al Ministerio del Interior. Esa es la impunidad de la que lo hablaba. En este caso yo responsabilizo al Ministerio del Interior porque esos mensajes vienen desde que se derogó aquel decreto que pedía en la época de Díaz que posibilitaba pedir la cédula en la calle, etc. Que después existieron parches, renovaciones. Pero hay un tema que es esencial. Estos gobiernos del 2005 en adelante asumieron con un prejuicio respecto a lo que era la represión. Porque lo asimilaban toda la dictadura. Y no es así. En el Estado de Derecho es esencial la represión. ¿Por qué? Por supuesto que hay mecanismos y ahora me van a decir que disuasión, etc. Estamos todos de acuerdo. Pero si el delincuente no sabe que va a ser reprimido, delinque, y agrego, y si quien no es delincuente y está dispuesto a denunciar sabe que si denuncia no hay respuesta a esa de represión, no denuncia. Entonces, ¿qué es la inseguridad? Es la imposibilidad de tener el coraje ciudadano que no se lo podemos pedir al ciudadano común ni a doña María porque saben que denuncian donde hay una pasta base y en la boca esa saben qué hijos tiene la persona que denunció, a qué escuela va, en qué omnibus toma. Entonces, yo sí responsabilizo al Ministerio del Interior. Guillermo. Me parece que le diste un encargo a la disuasión por ejemplo distinto. Hay tres conceptos comprendidos en las teorías de la disuasión. Que las personas responden a cambios en la certeza, la severidad y la celeridad o rapidez del castigo. Es decir, y esto te está mostrando, por un lado, que tengan certeza de que van a ser identificados, atrapados y van a correr y van a tener un castigo en consecuencia. Y en definitiva, si este tipo de características no se instala y se responde de esta manera, tú estás contribuyendo con reforzadores de la conducta. Es decir, la conducta se regula en función de sus consecuencias. Si tú llevas a cabo una conducta y resulta que no pasa nada con esa conducta, estás retroalimentando que esa conducta se pueda volver a presentar y a poner en marcha, en práctica. Y eso es parte de lo que sucede porque hay cosas que son insólitas. Ahora es como que han perdido ya hasta las cosas. Los otros días a la luz del día la entrada al casino ahí en el Monterio Shopping y el robo, ¿no? Digo, ¿es como que...? Entonces uno dice que han perdido el criterio racional por el cual analizan costos y beneficios del acto de delinquir y ven en los beneficios algo mucho mayor que los costos. Y si efectivamente es así, si no hay costos muy claros por el cual, y aparte que lo tienen que percibir, por lo cual claramente tienen que tener el mensaje claro y haberlo incorporado de que hay consecuencias en el acto de delinquir y que los van a estar identificando, atrapando y no tienen manera de zafar. Caso contrario, tú encontrás este tipo de situaciones más allá de decir, bueno, podés tener algunas intervenciones concretas en barrios específicos, esas zonas rojas de las que se hablan, que también hay teorías que claramente ven el grado de efectividad que tú podés tener. Hay un estudio que se hizo en Minnesota, en Minneapolis, en su momento precisamente identificando barrios críticos donde se buscaba intervenir y se lograba reducir en un 10% la criminalidad. Es decir, con metodología empírica de investigación se estudiaba concretamente la efectividad de poner mayor control y vigilancia policial en esos barrios. Porque, en caso contrario, tú estás como con ensayo y error intentando distintas cosas a ver cómo funcionan. Me consta que muchas de las cosas que se han hecho y que se están haciendo se están estudiando experiencias que han ocurrido en otros países. Se hablaba del caso de Colombia. Los colombianos cada vez que vienen de acá se agarran la cabeza porque dicen el tamaño de los problemas que tienen ustedes no es ni una experiencia piloto en Colombia. O sea que, en realidad, no pueden entender cómo no se puede con este tipo de problemas. pero lo que insisto y ahí diciendo con algunos de los compañeros de la mesa es que realmente insisto acá la responsabilidad no es sólo del Ministerio del Interior. Hay una comisión desde el año 2012 integrada por todas las instituciones públicas digo presidida no importa por quién digo pero ordenada por el propio presidente que está trabajando en toda esa zona de Casavalla de Marconi y de todo lo demás y bueno a las pruebas me remito de los resultados obtenidos ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque en realidad y aunque parezca no, justamente a las pruebas me remito ¿por qué? Porque el tema es y tiene que ver con el tema que vamos a hablar después el tema son las resistencias al cambio Uruguay es un país que le cuesta hacer cosas nuevas entonces el de salud pública sigue trabajando como salud pública el del programa tal del Mides trabaja como tal cosa el del programa cual del Mides trabaja como tal otra y ni siquiera se conocen los que están trabajando en el territorio porque somos chacras porque hacemos horario de oficina ¿verdad? y los problemas no son de horario de oficina en este tipo de cosas todo lo contrario los problemas más graves son fuera del horario de oficina y así sucesivamente entonces yo creo que en la medida en que no se cambie la cabeza en la medida en que no se piense no miren esto lo hicimos siempre así y así nos va y en otros países que mejoraron hicieron cosas distintas tratemos de aprender lo cual no quiere decir que las lecciones aprendidas en otro lado van a ser exactamente iguales acá pero bueno tratemos de abrir la cabeza de otra forma porque además el Uruguay es un país chico con problemas acotados y lo último que quiero decir es que no es cierto que no se reprime al contrario tenemos una proporción altísima de gente presa que además le estamos violando todos y cada uno de los derechos humanos que tienen todo el tiempo viene Naciones Unidas a decirnos que en Uruguay estamos torturando tanto a los gurises como a los adultos y sin embargo miramos para otro lado entonces realmente yo no sé cuál es el reproche en todo caso si yo tuviera que hacerle un reproche al frente se lo haría de ese tipo bajo el gobierno bajo la competencia del Ministerio del Interior y sí claro lo de las cárceles estoy totalmente de acuerdo contigo pero es otro tema no es es todo parte del mismo paquete pero lo que pasa es que los uruguayos somos tan resistentes al cambio porque como las cárceles están mal entonces no repriman a narcotraficantes es una falsa oposición no, pero que yo no estoy diciendo eso yo digo hay dos cosas que no se pueden confundir una cosa es la función el apoyo y la defensa del ciudadano que está en los barrios y el estado de las cárceles tiene que servir como lo dice la propia constitución para rehabilitar al individuo pero no podemos en cada discusión empezamos o que bueno se cierra una boca de pasta base pero hay una familia que vive de eso después se abre otra sigue el otro familiar con la boca de pasta base las cárceles bueno son un desastre entonces cómo vamos a mandar y así sucesivamente empezamos como terminamos justificando ese estado de cosas Fernando al contrario mira lo que plantea Armando y digo las cárceles tienen que mejorar y el Uruguay tiene que invertir mucho en cárceles mucho en cárceles Armando plantea un aspecto no menor y que es interesante dice el problema es que lo que es punitivo y avergonzante para el resto de la sociedad para los códigos de la marginalidad son casi un galardón un premio los gurises ven al que fue preso como un héroe del aguante si hay algo de eso también yo lo que quería marcar en relación a lo que dijo Fernando justamente y apoyando a Teresa es un país con una tasa bastante alta de encarcelamiento es decir el estado reprime efectivamente lo que sí estoy de acuerdo lo que sí estoy de acuerdo contigo Fernando es que hay una represión este inefectiva del narcotráfico pero esa represión inefectiva no es en Uruguay solo la guerra contra el narcotráfico está perdida totalmente hay que buscar estrategias por eso cuando yo vengo acá a proponer que hay que hacer una política más liberal del tema de las drogas no estoy pensando la droga es mala malísima pero es peor el narcotráfico en eso yo estoy absolutamente adecuado con el diagnóstico de José Mujica cuando dice el narcotráfico mata mucho más que la droga pero el invento el invento de Mujica lamentablemente es una guerra que está totalmente perdida porque el invento de Murugia es a mí es una liberalización totalmente parcial pero se hizo pero es un país de tres millones de habitantes nos vamos a resignar que no podemos combatir el narcotráfico vamos a combatirlo de qué forma ojo se puede combatir con liberalización también ¿por qué no podemos pero no pero para para porque también eso se hizo con una premisa y planteando concretamente que la ley de marihuana iba a traer un ataque importante al narcotráfico y una disminución importante del delito vinculado al narcotráfico esa es una de las cosas que planteaba Mujica pero eso es demasiado optimista me parece muy optimista pero así se planteó en su momento y te encontrás un artículo que salió hace unos días diciendo que el 3% del consumo de la marihuana es a través de la venta en las farmacias es decir y ponele que tenés otro porcentaje que no está considerado allí que es el autocultivo pero tú tenés que no le hicieron ni cosquillas al narcotráfico con el tema porque los temas fundamentales para lograr este tipo de situaciones pasan por la educación y pasa por la prevención pasa por generar un cambio en la manera de mirar el tema a los efectos de que aún en situaciones de riesgo tú no caigas en la conducta del consumo también de acuerdo Guillermo pero vos te crees que las disputas por el narcotráfico son por marihuana no no son por drogas mucho más agarra todo entonces hasta que vos no ataques ese centro neurálgico no vas a exactamente yo estoy de acuerdo con lo que decías yo todo pero en definitiva forma parte de un mismo paquete todo porque en definitiva se planteaba concretamente que teniendo la marihuana disponible no iban a ganar el consumo de las otras drogas estas son las cosas que se repetían y se repetían y se repetían me pareció algo que me dijiste por lo bajo muy interesante y me dijiste ojo pero la pobreza bajó totalmente la pobreza bajó lo que no bajó es la segregación espacial de la pobreza eso no bajó la marginalidad sigue estando no bajó